EcoForest lanza la nueva EcoGeo Plus Lite, toda la tecnología de EcoForest ahora en el formato más compacto. Diseñada especialmente para edificios de apartamentos, la EcoGeo Plus Lite se convierte en un electrodoméstico más en el hogar. Esta bomba de calor modula su potencia desde un kilovatio hasta los 6 kilovatios adaptándose a cualquier demanda de calor, frío o agua caliente. Con tan solo 59 centímetros de ancho, 80 centímetros de alto y 56 centímetros de profundidad, su tamaño compacto le permite encajar fácilmente en los muebles de cocina o en cualquier espacio disponible. La instalación es aún más rápida y sencilla gracias a las conexiones superiores y a la integración del máximo número de componentes dentro del equipo, como una bomba circuladora y un vaso de expansión, eliminando la necesidad de una sala técnica. A pesar de su tamaño reducido, la EcoGeo Plus Lite 1.6 Pro ofrece las capacidades de control únicas de EcoForest, incluyendo la posibilidad de hibridación con energía fotovoltaica. Además, se puede combinar con los diferentes modelos de depósitos de EcoForest para una configuración aún más versátil que se adapta a cualquier espacio disponible. El refrigerante natural R290 utilizado en este modelo tiene un potencial de calentamiento atmosférico mucho menor que las alternativas sintéticas, haciendo de la EcoGeo Plus Lite una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La EcoGeo Plus Lite se puede instalar en edificios con un sistema de captación común de aerotermia, con pozos geotérmicos o un sistema híbrido. También se integra perfectamente en redes de distribución de calor que dan servicio a múltiples viviendas. También incluye nuestro gestor energético y manager perfecto para sacar el máximo partido a las instalaciones con paneles fotovoltaicos y acercar la instalación a consumo cero. Súmate a la revolución del R290.